El Rotary Club Estepona ha colaborado un año más con la carrera urbana que tuvo lugar el pasado domingo. Desde esta entidad se obsequió con una medalla a todos los participantes de las carreras de menores que finalizaron su prueba. Los más de 300 niños participantes aportaron su bolsa de alimentos. Llevamos ya seis años colaborando con la carrera urbana, con la carrera de los niños en concreto. Y este año han sido 400 niños, por lo tanto hemos recogido más o menos unos 400 kilos de alimentos, lo que nos solicitó el comedor social. Y también, bueno, aparte de eso siempre estamos muy unidos con el comedor social porque nuestra comida de fin de año, de Navidad, la hacemos siempre aquí. Ese día comemos la comida que prepara el comedor social para la gente que ese día viene a comer aquí. Nos dejan el comedor y pues más o menos somos 50 rotarios, amigos, familia que venimos, comemos y lo que recaudamos, que ponemos un precio de unos 35 euros más o menos, todo lo que recaudamos pues le vamos equipando lo que ellos necesiten. Desde el Ayuntamiento han agradecido una vez más la labor que lleva a cabo el Rotary Club Estepona, colaborando con esta actividad deportiva, entre otras. Este es el sexto año que participa el Rotary Club en la carrera urbana, ya es nuestra tradicional carrera, que llevamos siete años organizándola y ellos se ponen en el punto de salida. Cada niño que participa en la carrera trae un kilo de alimentos. Entonces, gracias a esta iniciativa, pues los alimentos recogidos se traen aquí al comedor social de MAUS y este año han recogido la cantidad de 400 kilos. La verdad es que es una labor encomiable y desde aquí, desde Servicios Sociales, pues agradecer siempre la labor que hacen solidaria. Una fusión entre solidaridad y deporte que consigue un año más ayudar al comedor social en su labor, esencial para aquellas familias sin recursos. El Club Atletismo Estepona obsequió también con una medalla conmemorativa a todos los participantes que finalizaron la carrera de 10 kilómetros y la de 5. Una jornada que cada año gana más adeptos. Es importante la labor que realiza el Club Rotary en este sentido. Organiza desde hace varios años la carrera de los menores dentro de la misma organización de la carrera de 10 kilómetros. Y parte de la inscripción, que no se hace inscripción, sino que es simbólica, es la recogida de alimentos para estos niños y niñas que participan en la carrera, que van directamente al comedor social. Así que, bueno, de aquí doy el agradecimiento al Club Rotary, evidentemente al comedor social por la labor que realiza a diario aquí en el municipio de Estepona. Y también agradecer al Club Atletismo por la iniciativa de la carrera y nada, que todo salió muy bien, todo salió genial y tuvo una expectativa. En la actualidad son 100 personas las que reciben servicio de comida desde el comedor social. A diario se cocinan aquí alimentos frescos y de calidad, donados por empresas de Estepona que colaboran de forma altruista con esta iniciativa social. El Rotary Club Estepona ayuda a este comedor con distintas actividades a lo largo de todo el año. Estamos mucho con Alzheimer, por ejemplo, de la carrera. Hemos quedado para dar un desfibrilador a Alzheimer, a la asociación de Alzheimer. Y estamos también con una campaña con los Club Rotarios de Málaga y de la zona para concienciar el tema de la reanimación cardiopulmonar. Por eso es importante que la gente colabore, que cuando haya una acción solidaria de Rotary siempre colaboren, porque realmente no es para nosotros. Todo lo que recaudamos es para ayudar a un colectivo de Estepona, por supuesto. La solidaridad no tiene límites. Y eso sí, para hacer adultos generosos debemos inculcar a nuestros pequeños valores fundamentales como son la entrega, la honestidad, el respeto y la solidaridad.